Seguimos hablando entonces ahora de COVID-19 y vamos a establecer una comunicación telefónica. Soledad, ¿con quién? Porque obviamente que estamos interesados en lo que pasa y en el aislamiento de la población en general, pero siempre las personas mayores, bueno, tenemos un ítem ahí para continuar con esto, ¿no? Así es, y estamos con el médico auditor de PAMI Santa Fe, Eduardo Goldberg, que además es médico psiquiatra en tiempos de pandemia. ¿Cómo contener la ansiedad que nos genera el aislamiento, sobre todo en esas personas que están solas y que ven que siguen pasando los días y esto continúa? ¿Cómo le va, doctor? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la comunicación. No, por favor, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se cuida la salud mental en medio de esta situación anormal, si se quiere? Sí, obviamente, o sea, la situación es, justamente se caracteriza por ser imprevisible, por haber irrumpido de un modo bastante brusco y agudo, de no haber generado un estado preparatorio previo, obviamente, es una situación que se puede comparar con cierta situación de estrés agudo de incidencia anual poblacional, o sea, eso debe estar considerado dentro de los encuadres como un desastre a nivel de las poblaciones, porque no solamente se afecta a un grupo específico social, sino nos afecta de alguna manera a todos. Esto estamos todos expuestos, más allá que haya grupos más vulnerables. ¿Y qué se hace, sobre todo, a la distancia para contener hoy a esta población que está considerada de riesgo, que hay que tratar de aislarla, a los pacientes, por ejemplo, a los abuelos que están en los asilos de ancianos, o a aquellas personas que viven solas y hoy no pueden ver a sus nietos, no pueden ver a sus hijos? Sí, claro, se hace hincapié, sobre todo en este aspecto de que hay que lograr, digamos, un aislamiento a nivel social, pero evitar el aislamiento, o sea, el vínculo se dice que no está en cuarentena. El tema de la vinculación con los afectos, sobre todo, con los allegados que pueda tener cada persona que esté en una situación de vulnerabilidad, sea por la edad, por aislamiento, por soledad, o cualquier otra afección que debilite esa situación específica, hay que tratar de sostener los vínculos de la mejor manera posible. Y hay que lograr un estado de adaptación lo más adecuado posible a esta realidad. Primero, lo que tenemos que tener como una pauta fundamental en todos los grupos sociales, sobre todo en los más vulnerables, es tratar de brindar seguridad y tranquilidad, digamos, de la forma más realista posible, sin sobrecargar, por ejemplo, de información, sin hacer foco, por ejemplo, en las noticias cotidianas negativas que están aconteciendo en relación a la pandemia que estamos atravesando. O sea, primero hay que tratar de lograr una estrategia de afrontamiento basada en la serenidad, en la tranquilidad, porque si no, una persona con una carga emocional muy elevada, como cualquier persona, no va a pensar adecuadamente. La emocionalidad perturbada no nos deja pensar. ¿Y qué se hace con usted, médico-psiquiatra, con las personas, o cómo lo están viendo ustedes, que son por lo general depresivas y que ya venían teniendo alguna afección mental o psicológica y con esto se puede agravar? Sí, en realidad, bueno, acá no se habla, en situaciones así como la pandemia, como un cuadro disruptivo de lo que ocurre en el social, esto, como usted decía hace un momento, está dentro de la categoría de un desastre en el poblacional, o sea, que nos afecta a todos de mayor o menor medida. Obviamente hay personas más vulnerables que van a tener más sensibilidad a las respuestas, como usted, lo que vos decías, sobre todo personas más sensibles emocionalmente, que sea por cuadros previos, encuadrados dentro de los trastornos de ansiedad o trastornos anímicos, los cuadros desplosivos obviamente se van a ver más afectados por esta situación. Pero eso depende del grado de respuesta que tenga cada persona, es muy individual. Depende mucho de su contexto, de cómo esté acompañado de sus hábitos, de la conciencia de lo que está sucediendo, que no hay que, obviamente, como cualquier situación que acontece en nuestra realidad, no hay que minimizarla ni tampoco sobredimensionarla. O sea, lo que hay que evitar fundamentalmente, insisto, es tratar de evitar mayor carga de angustia en cualquier persona, sea o no vulnerable, realmente eso es lo propio del sentido común. Eso se logra a través de dos parámetros fundamentales, que es lo que te decía recién, tratar de lograr el mayor grado de seguridad y afecto posible. Es como en un contexto familiar, digamos. Por ejemplo, un consejo que le da a los padres es que conocidos tengan vínculos y mensajes que sean seguros y afectuosos a la vez. O sea, mantener un vínculo firme, pero afectuoso y contenedor. En eso se basa la premisa del aislamiento, porque el aislamiento es social. Eso es lo que hay que entender, que cada uno está reducido a su ambiente cotidiano de convivencia, o sea, donde reside. Pero no se está hablando de un aislamiento a nivel vincular. Eso es lo que hay que tratar de hacer un capítulo. En relación a las personas que venían con tratamiento previo, siempre se hace hincapié, obviamente, de alguna manera, por más que no sea presencial, de ni interrumpir ningún tipo de tratamiento, sea farmacológico o sea psicoterapéutico. Porque, obviamente, en este tipo de contextos se va a necesitar todo tipo de contención, no solamente familiar, afectivo, sino también profesional. Muchísimas gracias, muy claro. También es importante conocer todo esto, porque, como usted dijo, fue abrupta esta situación de un día para el otro, esto de lo que no estamos acostumbrados, que es mantener la distancia, aislarnos, y por eso es importante conocer la palabra de un profesional. Muchas gracias. No, de nada.